Música Tenemos la satisfacción que a partir del boletín 563 del registro de la propia industrial SAPI el gobierno decidió empezar a otorgar patentes. Una patente es el derecho exclusivo y excluyente que otorga el Estado al inventor. Tiene que ser nueva, es decir, no puede tener más de un año de haber sido conocida por el público. Tiene que tener aplicación industrial y tiene que tener nivel inventivo. Esos son tres requisitos que la mayoría de las legislaciones están contemplados. De manera que cuando se cumplen esos requisitos el Estado otorga ese derecho exclusivo que es un monopolio que le permite al inventor usar su invención, puede por supuesto otorgar licencias y eventualmente generar dinero por el uso de su patente. Desde el año 2006 el registro de la propia industrial de Venezuela, SAPI, no había concedido ninguna patente y eso nos tenía bastante preocupados. En el 2007 hubo una concesión de 27 patentes apenas, que por cierto, 22 de esas patentes eran clientes de Molestín Guerrero. Pero a partir de entonces, hasta este año, no había habido ni una sola concesión. SAPI, el registro de la propia industrial, cambió de política y a partir de mayo empezamos a recibir concesiones de patentes y después en los subsiguientes han aparecido concesiones de patentes que nos tienen bastante esperanzados de que haya cambiado realmente la política.